Oaxaca, pues mire nada más, en el sector salud y en el seguro popular mantienen paro de actividades. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, ¿Cómo están las cosas en Oaxaca? Hola, ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas tardes, aquí en el auditorio, y en este paro de labores de los integrantes específicas, independientes, donde están poniendo en jaque a por lo menos dos, 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 de insurgentes, de beneficiarios del seguro popular, porque el edificio donde realizan sus actividades, trámites, etcétera, pues simplemente está cerrado, Eduardo, por estas movilizaciones, y es que estos integrantes quieren independizarse del sindicato actual, y quieren que les tomen nota, como se dice, las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y están demandando, o ya están ellos, se consideran que están en huelga, sin embargo, la propia autoridad, en este caso, Francisco Martínez Sánchez, quien es presidente de la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje, pues él manifiesta que esta huelga es improcedente, que esta parte la tendrían que analizar en otro ámbito, y que no se considera que sea huelga, porque ellos son solamente una parte del sindicato original, y que para hacer un desagregado, o hacer otro sindicato, tendrían que seguir otro tipo de actividades, de manera que, con todo, y que la huelga que ellos aseguran, sostienen, que tienen, pues es ilegal, o es improcedente, pero mientras, pues ya están dándole, pues, bastantes problemas a los beneficiarios del Seguro Popular, que no pueden hacer un trámite, porque ya llevan, pues, por lo pronto, más de dos días haciendo este tipo de movilizaciones. Y por otra parte, Eduardo, comentarte también, que algunos de los productores, o de los habitantes, productores agrícolas, forestales, de nueve localidades, en los municipios de Jutla de Cresco y de Ocotlán, pues también hicieron hoy manifestaciones, estuvieron bloqueando las oficinas de la delegación de la Semarnat y de la Profepa, a nivel federal, en contra de los permisos que se han otorgado a empresas mineras en esta zona, y es que aseguran que ya están ocasionando daños a los sembradíos, porque están extrayendo estas mineras cantidades muy importantes de agua, que aseguran, además, van por más, están pidiendo más permisos, porque ahora van contra una empresa que tienen en la localidad, y que llevan no solamente agua a los sembradíos, sino también agua potable en las localidades. Así que, bueno, están pidiendo que no se les permita seguir extrayendo tanta agua, y bueno, por las autoridades de la Semarnat, en el caso de la delegación, informó que no es con ellos con quien tienen que tratar estos permisos, que los permisos los da con agua, y que, bueno, pues los van a canalizar, sin embargo, ellos aseguran que esto apenas se empieza y que darán una nueva movilización, fechas de marchas y bloqueos a estas zonas que para ellos dicen son tan importantes en la ecología, en el ambiente y en lo agrícola. Pues, Eduardo, entre otras actividades, es lo que está sucediendo en Oaxaca en este momento. Muchísimas gracias, Quisela Ramírez, por tu reporte desde Oaxaca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nos vamos.